Max Faraday era un chico con una vida normal, ganándose la vida como repartidor de pizza, pero un día, el código de la ecuación de la creación terminó por llegar a su computador, y tras una explosión, toda la ecuación fue absorbida por Max Faraday. Como cualquier personaje iniciando con sus superpoderes, Max aún no tenía control sobre estos, y en un ataque de pánico causó una explosión que destruyó todo el restaurante donde se encontraban. La ecuación de la creación le permite a Max crear realidades completas con solo su imaginación. Puede teletransportar a personas y a sí mismo a cualquier lugar, incluso el Reino Hueco, un lugar que existió antes del nacimiento de la realidad tal como se conoce. Sus poderes son capaces de alterar toda la fábrica de la realidad y poner en peligro el Omniverso. Max destruyó un jet militar con solo mirarlo. Con solo un movimiento de manos, Max destruyó toda la Tierra, dejando solo escombros en el espacio. Max puede crear millones y billones de universos con solo mover la mano. Max se declara a sí mismo como Omnipotente, aunque claro, esto sería a su nivel ya establecido. Max puede exigir simultáneamente en múltiples lugares. Max es el ser más poderoso de toda la creación, capaz de modificar y rehacer todo el Omniverso. Willstrom mismo que posee 196.833 dimensiones espaciales. La única manera que fue derrotado fue con una espada que él mismo embulló con sus poderes. Es decir, lo único que lo puede derrotar es la propia ecuación de la creación. En el apartado de Hacks tenemos Teletransportación Manipulación de la realidad Capaz de alterar toda la realidad con solo su imaginación Creó toda una realidad para él y su novia Creación de campo Puede crear campos de fuerza que lo protegen de cualquier ataque Omnipresencia El propio Max declara estar en todas partes Creación de ilusiones Puede crear ilusiones basadas en el pasado de las personas Levitación Logró hacer flotar el carro donde iba cuando cayeron de un barranco Manipulación de espacio-tiempo Max cerró el continuo espacio-tiempo para que nadie saliera de la realidad Resistencia al frío extremo y radiación Puede sobrevivir en el espacio sin ningún problema Y finalmente BFR dimensional ¡Suscríbete al canal!